Con la nueva herramienta Rellenar con pincel de Lumion 10, puedes crear un entorno o contexto más rápido que nunca. Esta nueva característica no está disponible para todas las categorías de objetos. Encaja más con los objetos de naturaleza. Haz clic aquí para activarlo. Selecciona un objeto para rellenar con él. Ajusta la densidad. Mantén el clic izquierdo y mueve el ratón como un pincel sobre un área para colocar cientos de objetos naturales. Cambia la herramienta a borrar para afinar la zona y conseguir un resultado más realista. Como pintando en un papel, reparte muchos árboles, rocas y arbustos por el paisaje. Con Lumion 10, es más fácil que nunca crear un entorno natural que rodea el diseño.